16 años, peregrinación sonidera, vamos a bailar Vamos a empezar a bailar sabroso con el acordeón Andrés, que iniciamos Sonido fanático Del halo Echale sabor San Cristóbal, Huiz y Chocla Llegó la familia Reyes Chicas ML Los empeñativos y emayá Siempre con bales Arrancamos, iniciamos Una cumbia con acordeones Capitan de sabor Echale sabor Organización Padrotes Ya llegaron las papayas de la salsa Ya llegaron los pilines Ya llegaron las papayas Venga sacordeón El mar en la playa blanca Ese club que le irrumpa Donde te miran lindas mujeres Las más hermosas Venga sabrosa la gente de Cuernavaca, Morelos Allá nos vemos el próximo sábado Sonido vanes Ya llegaron las dos sonitas Echale sabor Sonido de la gaita De Morelos Venga sabrosa San Corrión Llegó la hermandad sonidera Ya llegó la hermandad sonidera Ese es mi canalito El sábado de Santa Marta Allá en la rueda Allá en las pantallas Ese es el sábado de Santa Marta Ahí va Vanes Echale sabor Ese es mi compadre el oso Elegante Elegantísimo Cepre Vanes Organización Vanes El famoso Van Todas las niñas hace de ser Para Anis A mañana y siempre La capital del sabor Donde se encuentran rubias y morenas Donde se miran lindas mujeres Las más hermosas de Cataque Donde se miran lindas mujeres Las más hermosas Ese chiquilito de organización de hiperactivos Los padrinos Ese padrino coser Para las chicas MN Echale sabor Para la chica Gaita Morros Ya llegaron los morros 312 Ya llegaron mis secados Para Betty Venti Va para Mique Yugo Esta noche Vanes El mar en la plaza blanca Donde se encuentran rubias y morenas Un saludo para 20 filmaciones 20 filmaciones Pepe Atlis con Puebla Y las lindas mujeres Las más hermosas Así iniciamos con la música De los acordeones Échale sabor A mi compadre Brujo Toda la banda de Pueblita La Bella DJ Brujo Son la Tifania Perros 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 Mi compadre chino, Abidei, Paralmota, Perros 15 Ya llegó el hijo de Raúl López Ya llegó mi compadre el hijo de Kiko De casa brosa iniciamos la música de los acordeones inigualables Esos pequeños callejeros El Chucky, para el Londres, Chucky Ese rol es el Leo, para mi jefe el menor Toda la banda de Sonido de la Delicia presentes Vamos a bailar sabroso Organización, llegó la organización más famosa Organización numerosa Sonido Exterminador Atacopulco Venga la cumbia, venga la cumbia Ese es mi compadre el oso elegante Elegantísimo Echale sabor Venga ese acordeón Venga los acordeones Para mi compadre Yuka Y Jessy La auténtica Van Espanía Llegaron los mismos del sabor Toluca la Bella ¿Cómo se llama? Ese es mi compadre Angelito Campos Donde se mira el lindar Sonido Campos de Tepito Hacemos la de Cartagena Ah Bonitos acordeón Para los chemos Estela Rolas Discos ilusión Ahí no va Venga los acordeones Discos B y Tepito Toda la gente de Discos B y Tepito Así iniciamos Arrancamos La Capitán del Sabor Bienvenidos Vamos a bailar La 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 Capitán del Sabor La Capitán del Sabor Venga ese acordeón Echale sabroso para los niños Trece Ya llegan los niños trece Para el famoso Miki ¿Se va? ¿Es el tocado? Se va el número Se va el número